Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo os traigo un combate pvp contra los tres lobos contra Basil, Bergamo y Lavender. Obviamente me hubiera gustado traer un vídeo de tres combates al menos contra los tres lobos pero no me he encontrado a nadie que tenga los tres lobos solo a una persona y es el combate que grabé. Digo bueno pues mejor uno que ninguno. Ya os digo he jugado un montón pvp básicamente más que nada buscando combates contra los lobos y solo he encontrado una persona ya os digo que los tenga así que F. Pero bueno el combate quedó bien donde más o menos podemos ver en acción a Bergamo, Lavender y Basil. Más o menos podemos ver el daño que pueden hacer los tres personajes ¿vale? Así que claro un rato pues para que veáis el combate y demos una mejor valoración a estos lobitos y veamos qué tan fuertes son. Antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y aparecería aquí en todos los vídeos mencionados. Ayuda muchísimo al canal. Tiene insinio especiales los comentarios y emojis especiales en los directos. Así que muchísimas gracias a los miembros legendarios del canal. Un saludo para los miembros de Majin Vegetta. Un saludo Laura Rodríguez de Master08, Ranger Rojo. Muchísimas gracias a los miembros de Ultra Instinto Dominado. David Cuervo, Lonel Vázquez, Lucho Manzanares, Dark Furia, Anderson, Unlocker, Dr. Colosu, Manudot y Eric García. Muchísimas gracias. Y un saludo para los miembros de Fusiones. Raymon Núñez, ZXZ. Muchísimas gracias por haber hecho miembros especiales de Fusión. Así que bueno pongo el combate y bueno pues tiene a Bergamo, tiene a Lavender, tiene a Basil. Bergamo lo tiene a siete estrellas y Lavender y Basil lo tiene a seis estrellas. Y bueno los otros tres pues básicamente los tiene pues por la Z-Hability. Tiene 562 Good Game, tiene también actitud de plata. Es un señor que medianamente pues sabe jugar. Y ya os digo el único combate que me encontré que me encontré con los tres lobos. O sea que digo F. Ya os digo es muy complicado que te encuentres en el meta este equipo concretamente. Muy raro, muy difícil porque la mayoría de gente no ha tirado multi al banner y quien ha tirado multi al banner ha tirado poco. Pero bueno aquí me ancha la vende. Aquí podemos ver el daño que hace. Bueno tampoco un daño normal. Un daño normal que un personaje seis estrellas puede hacer más o menos. Amy me tiró el especial move. No es capaz de matar a Zell sin transformarse. Aquí saca a Basil. Recordamos que Basil puede esquivar más rápidamente porque se restaura el esquiva y cada vez que esquiva pues se restaura aquí, etcétera, etcétera. Y Bergamo cada vez que le pega. Bueno, Bergamo cuanto más tiempo pasa en la batalla en teoría más daño va a hacer. Y cuanto más le pegamos más daño hace en teoría ese hombre. Pero yo directamente le tiro a Rissing. Básicamente quiero comprobar qué tan bueno, qué tan defensa tiene, qué tan bueno es este Bergamo. Bueno, pues le tiro a Rissing y es cierto que le tiro a Rissing con Buu. Buu no tiene demasiado ataque y en un Rissing se nota y por eso Bergamo consigue sobrevivir. Pero si le llegó a tirar a Rissing con Zell pues seguramente hubiera muerto. Pero bueno, vemos que Bergamo no me da la sensación de que haga demasiado daño. Para estar a siete estrellas ahí conjunto con los tres perros no le hace demasiado daño a Buu. Buu lo tanquea bastante bien. De hecho, incluso tanquea bastante bien a Lavender. Incluso aquí me meto a Zell. Y bueno, ahí le baiteo. Fijaros que de dos Blast del Zell sin transformarse. Y un Strike casi, le quito casi toda la vida. Y fijaros con Kim Piccolo. Un Strike le quitó muchísima vida. Aquí me tiro la carta verde, básicamente. Otra carta verde. Dos Strike y dos Blast me ha tocado. Perfecto, aquí está campeando. Tiro un Blast. Le esquivo. Aquí le pillo a Bergamo otra vez. Hacemos un tap. Pero bueno, realmente es que en el combate no se aprecia el poder que tienen. No veo que sean muy poderosos, sinceramente. Aquí le tiro un Strike. Creo que meto ahora a Buu. Ah, pues no. Le tiro un Blast, saco a Zell y le tiro otro Blast. Realmente no lo veo, no lo veo de más. No lo veo muy poderoso en el combate, sinceramente. Me esperaba que fueran más fuertes. Hay gente que me ha dicho, no, si es que los tres juntos son muy fuertes. Ya lo veo. Ya lo estoy viendo, porque cuando me atacan no me hacen demasiado. Ahí está campeando, lo tiro un Blast. Perfecto. Otro tap. Ok. Bueno, creo que le gano el tap también, ¿no? Sí, confirmo. Confirmo. Y bueno, ya prácticamente pues me lo quito encima. Mete a Basil, pero fijaros que ya esto es lo que me dura. Básicamente sacar a King, dos Blast y fuera, ¿vale? Aquí le queda a Lavender, que bueno, está en desventaja de color. Prácticamente a King no le hace daño. Ahí se tira la carta verde, infringe más daño y puede envenenar. Obviamente me envenena directamente, me tira un Rissing. Y aquí no cambio de personaje porque quiero ver si realmente en un Rissing, solo con Lavender y con Bergamo, aún estando en desventaja de color, si es capaz en un Rissing de matar a King o no, ¿vale? Simplemente haciéndolo un poco, un poco, un test. Sí que es capaz de matar a King, con lo cual está bien, aunque llevaba de compañero un rojo que era Bergamo. Pero bueno, aquí me está haciendo un combo Bergamo-Azel. Básicamente aquí podemos ver el daño que hace. No está mal, pero, pero me, tampoco es tanto. Hay personajes que hacen muchísimo más daño el doble o el triple que hace este Bergamo o Basil o Lavender, sinceramente. Aquí, bueno, básicamente le tiro un Blast, me esquiva, ok, le tiro un Strike y ya, pues, le tiro el otro especial move con Cell y fuera. Aquí un pequeño lag, pero bueno, igualmente ya está terminado el combate. Entonces, bueno, pues realmente no son tan poderosos como yo me pensaba. Son buenos personajes porque no son malos. Obviamente, tiene a Bergamo a 7, Lavender y Basil a 6, pero creo que aunque Lavender y Basil los tuviera a 7 estrellas, creo que tampoco habría demasiada diferencia en el equipo. Quizás si los 3 perros estuvieran a 2 rojas, por ejemplo, cada uno, quizás ella sí que sí se notaría, pero en el momento en que ellos me atacan, noto y siento que no me hacen demasiado daño. Pero bueno, creo que simplemente van a ser personajes que luego, pues, los llevaremos en el equipo por la Z-Hability, básicamente, porque le dan a Universus Ubaibor Saga, básicamente. Es decir, el día que sale a los Ultra Instinto, Jayden, Tok, Pokkai, DGW Evolution... Pues estos 3 personajes pueden ser buenos por la Z-Hability, porque le dan a Universus Ubaibor Saga, básicamente. Pero a día de hoy no merecen la pena. Sí, estéticamente están muy bien. Vergamo tiene un Ultimate que está muy chulo, pero ya podéis ver que no hacen demasiado daño, en mi opinión. No están mal, pero tenéis que invertir muchísimos cristales si queréis jugar con ese equipo, que ya veis que es fácil lo he reventado, porque la verdad que no me cuesta mucho si me pilla algunas veces, pero no es un equipo que te ponga en aprieto, ¿vale? Entonces, realmente, me... Tenéis que invertir, yo creo que... Porque si os salen a dos estrellas, no os sirven para nada, evidentemente. Los necesitéis por lo menos siete estrellas, o sea que... Yo calculo que por lo menos unos 10.000 cristales, si no más, tenéis que invertir. Y ya depende la suerte. Quizás con las misiones, ya que pagando esos 2.000 cristales con las misiones, lo podéis subir directamente al personaje a muchas estrellas, eso sí, pero igualmente es un gasto de cristales enorme por unos personajes que realmente no lo valen y no lo merecen. Seguramente, dentro de poco, muy poco, en el Black Friday o, bueno, finalidad, pues van a salir personajes muchísimo mejores y estos, ya os digo, van a servir pero para la Z-Hability se van a quedar. Ya lo dije en un vídeo anterior que, bajo mi punto de vista, Bandai no era el momento de sacar a estos lobos. Creo que primero hubiera sido mejor esperarse y en la Navidad sacar personajes de Universo Zubaybos Saga, 4 personajes de Universo Zubaybos Saga, formar un equipo con esos 4 personajes nuevos y 2 streams nuevos también que metan, hacer ahí un equipo de Universo Zubaybos Saga y al mes siguiente, en enero, va a haber metido a los lobos un poco más fuertes y hubieran tenido un poco más de protagonismo en el juego, porque a día de hoy estos personajes no son reales, no son suficientes, ¿vale? Eh, lo digo, puede estar bien en plan cuando vengan los de Universo Zubaybos Saga, por ejemplo, tengamos un Jiren, yo que sé, amarillo y un Ultra Instinto Verde, me lo estoy inventando, por ejemplo, pues si queramos hacer un equipo de Universo Zubaybos Saga y tenemos un Bergamo Rojo, pues quizá, pues lo podamos utilizar, ¿no? Eh, porque creo que esto mejor de que, o sea, mejor que jugar con ellos, los tres juntos, ¿vale? O sea, mejor que jugar, o sea, mejor que el equipo este de los tres juntos, creo que pueden ser mejores por separado, ¿vale? En plan, yo digo, que tengas, por ejemplo, Vegetta Blue Evolution y tengas Topo y necesitas un morado y te metas a la vender, ¿vale? Creo que pueden ser eso, como personajes más secundarios, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, pues bueno, aquí tenéis el combate y se puede ver perfectamente el daño más o menos que hacen, sí que es verdad que tampoco le dejo hacer mucho en la batalla, pero sí que algunos combos me hace, de hecho, ahí a propósito le tiro la carta verde básicamente para que él me encadene ahí un combo y me haga daño, también le dejo que me tire Risin al King, básicamente, pues para ver ese daño que hace realmente, porque si no hubiera sacado a Buu, evidentemente, y hubiera conservado a King y lo hubiera matado más rápido, pero bueno, básicamente, le tiro, yo también puedo envenenar con la carta de veneno de King, pero bueno, en conclusión, ya os digo, personajes de la Tier S y supongo que seguirán siendo Tier S y en el día en que saquen personajes nuevos de Universo Subei y Borsega de esos tres colores, estos personajes se quedarán anticuados, se quedarán únicamente por la Z-Ability e incluso bajarán incluso de la Tier S a Tierra, así que es una gran tontería tirar una multi o dos o tres a este banner, si tira, que no sea por los lobos, que sea por el Goku Blue, el Vegetta Blue o la Kepler. Así que bueno, pues si os ha gustado el vídeo, denle like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legend. Hasta luego.